Para dar realce a la gastronomía dolorense, la administración municipal, en conjunto con las cocineras tradicionales de la localidad del Llanito, preparan la sexta muestra culinaria otomí a celebrarse el próximo 20 y 21 de julio. El programa de muestra culinaria contempla la venta de platillos típicos de la cultura indígena, como el caldo de rata maguillera, caldo de conejo, chapulines, chiles rellenos de huitlacoche, flor de calabaza, gorditas, tantarrias, sopas de brijol, sopa de elote, entre otros. Roberto Gutiérrez, Zona Franca.